Bien, ayer decía por la tarde que la intención de nuestro obispo era abrir la catedral el próximo domingo. No será posible, porque todavía el nivel de contagio sigue siendo muy alto en el país y también en Guerrero. Por eso juzgamos que debemos ser prudentes y esperar unos días más, pero de que se van a abrir, se van a abrir, eso ténganlo por seguro. Lo que sí también comentaba ayer, y voy a comenzar a dar algunas recomendaciones que ya el sector salud también nos ha puesto de manifiesto, que en lo posible, en lugares cerrados, evitemos la participación de algunos sectores de la población, dentro de ellos los niños, o sea, todavía los niños deben estar en casa, los ancianos, los, las mujeres embarazadas, y si alguna otra persona tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, que sea, que tenga diabetes, que sea una persona hipertensa, o que tenga algún, alguna otra, este, enfermedad como factor de riesgo alto. Lo que no queremos es que nadie se contagie. Por eso, estas personas, yo les pediría que se esperaran un poquito más antes de venir a las primeras misas al abrir la catedral. No se le va a negar a nadie el acceso, pero yo les recomiendo de manera muy, muy, este, afectuosa, que en este momento, mejor se cuiden un poquito más. Ya llegará la circunstancia en que puedan ustedes, cuando el riesgo, por lo menos, haya bajado lo suficiente como para poderlos tener aquí. También les debo decir que el templo no se va a abarrotar, es decir, no vamos a llenar la catedral, como ordinariamente lo hemos hecho antes de cerrarlo. Los protocolos se están elaborando y nos han pedido que por lo menos un metro, metro y medio de distancia entre un fiel y otro. Si es así, bajará evidentemente el número de personas que quieran ingresar a este templo. Ya estoy con el consejo de la parroquia, el consejo pastoral de la parroquia, empezando a revisar estos protocolos. Desde luego, los más básicos, el de utilizar cubrebocas, vamos a utilizar gel, también desinfectantes para los pies, y desde luego, las recomendaciones básicas. No darnos el saludo de mano a la hora de la paz, ni tampoco se dará la comunión en la boca. Por eso, yo creo que ya han estado viendo cómo nos damos la comunión. Esto con la finalidad de comenzar la normalidad y todavía en tiempos de pandemia. Así es de que estemos preparados para esto, para aplicar estas medidas de seguridad y de prevención para quienes vayamos a participar de la celebración. También gradualmente vamos a ir agregando a los horarios, sobre todo los domingos, alguna otra celebración adicional. Ahorita queremos empezar con las que tenemos agendadas. No esperen que cuando se abra el monumento, vamos a celebrar las ocho o diez misas que ordinariamente celebrábamos. Evidentemente que vamos a empezar con muy pocas, hasta que nos vayamos acostumbrando a que debemos educarnos en el cumplimiento de estos protocolos de prevención para evitar una infección en el interior del monumento. Ojalá y colaboren ustedes. Yo confío mucho en mi feligresía, en mis ovejas, y sé que vamos a hacer las cosas bien. Así es de que les dejo esto como un adelanto. Voy a tener reuniones con el equipo que voy a integrar para tener las personas o los equipos necesarios que cuiden el recto funcionamiento de la celebración, guardando estas medidas preventivas. Me llena de esperanza el ver que ya pronto vamos a abrir los templos, pero en este momento todavía no. Ténganos mucha paciencia. Y cuánto deseo, dijera Jesús, que ese día llegue y va a llegar. Solo les pido que le sigan pidiendo a Dios para que podamos ya abrir los templos y podamos recibirlos con mucha alegría. Vuelvo a insistir, no se van a abarrotar el templo. No. Se harán señalamientos de los lugares que mínimamente podrán participar. Se habla de un 50, de un 30 por ciento. O sea, no vamos a abarrotar el templo. Así es de que, ahí les voy a ir diciendo algunos tips a este respecto. Gracias por su atención y nos vamos ahora con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor Jesús siga siendo su fuerza. Podemos seguir en paz.